Una cosa interesante dentro de cómo se ha pensado a la gente con discapacidad a lo largo de la historia y que vamos a ver cómo se refleja todo el tiempo en la literatura. También lo tenemos en los anormales de Foucault y él dice que se los ha pensado de tres maneras. Como monstruos, que un monstruo es como algo que no te cabe en la razón de la coherencia. No es coherente con los modelos corporales que no resultarían escandalosos. No sé, siameses, hermafroditas, el corpado de Notre Dame. Seres deformes. Después está el incorregible. El incorregible es el que se intenta corregir. Al monstruo no se lo puede corregir porque es que ya es monstruoso. El incorregible es el que está en esa alga de línea entre... Bueno, entre hay que rehabilitarlo, pero tampoco se lo puede rehabilitar tanto porque total es down. O total retrasado. Pero bueno, amo a rehabilitarlo. Es un proceso de rehabilitación, de hacerlo vivir en comunidad de la manera esperable, correcta, que moleste lo menos posible la sociedad, como decíamos. Entonces, bueno, ese es el incorregible al cual todo el tiempo se intenta corregir. Y después está el onanista, que, bueno, es el que se masturba, básicamente. La manera de alejar a las personas de la masturbación no ha sido... No se ha relacionado con la sexualidad. Se ha relacionado con la enfermedad a lo largo de la historia. Como no te masturbe porque te va a quedar tonto. Yo no sé si ustedes, yo he llegado a esos discursos. Creo que cada vez son menos, pero yo los he escuchado, digamos, de chica. O que alguien está medio bobo porque se hace mucha paja. Es esto de la relación entre la enfermedad y la masturbación. Después tenemos entonces el incorregible, el monstruo, vamos a ver esto, el modelo del onanista. No, porque como vamos a ver literatura infantil, no hay mucho onanista por ahí dando vuelta. O por lo menos desenmascaradamente. Pero incorregibles y monstruos, sí. Incorregibles y monstruos hay por todos lados. Pero también está el relato del héroe. Esto ya es fuera de Foucault. Yo les había puesto... Todos los héroes son patitos feos, les había dicho, ¿no? Hay un relato social del heroísmo en relación a la discapacidad. Como una fábula. Como una fábula... Como si la persona con discapacidad fuera un personaje de fábula que viene a hacerte valorar lo que tenés. Porque si determinada persona, faltándole una pierna, pudo correr una maratón, vos, boluda, que tenés las dos, te vas a cansar, que tenés que ir todos los días al laburo caminando. ¿No? Es eso. Esto es como el ejemplo, el personaje de fábula que... Pese a... Pese a los problemitas que tiene, logra sortearlos... Ahí está la cuestión heroica, ¿no? La vida... La vida para una persona con discapacidad es un desafío continuo. Un súper desafío. Es alguien... Siempre estoy hablando de esta construcción social, ¿no? Es alguien que todo el tiempo está enfrentando la adversidad. Entonces, es como un oleaje de adversidades a su alrededor, que tiene que luchar. Entonces, es un héroe. Es un héroe. Pese a lo que le tocó en suerte, por algo se lo dio Dios también, ¿no? Como para... Dios escribe derecho... No sé de quién es esa frase. Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Entonces, bueno. Es como... Está torcido, pero vos vas a luchar por enderezarte. Igual, el hecho de que se enderecen no importa. Lo que importa es qué relato arroja eso al resto de la sociedad. Entonces, eso. El tema es cómo convertir eso en una fábula de la superación de la adversidad que supuestamente otra persona menos capacitada que vos consiguió y que te ayuda a seguir luchando en la vida, que la vida siga teniendo sentido, a no quejarte de las cosas que te pasan. Porque, mirá, hay un montón de gente que no tiene lo que vos tenés. Anda a saber que lo que vos tenés... Puedes tener una vida de mierda, pero... Esa gente no tiene lo que vos tenés y entonces consiguió, pese a todo, consigue sobrevivir y hasta trabajar y hasta ser amada, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esto pasa a pesar de... A mí me gusta llamarlo el estigma, el estigma, que es como algo que decían los clásicos, el estigma es como algo que se te ve en el cuerpo. Entonces, el estigma del PSA, no, del a pesar de y del gracias a. Del a pesar de, del sordo, ciego, down, lo que quieran, no me sé muchas etiquetas yo tampoco. El tullido, me encanta el término tullido. Hay una revolución de los tullidos que empezó en Alemania, que tiene que ver un poco, no en clave de chiste, pero, o sea, en clave de chiste la revolución de los tullidos sería acción mutante. ¿Vieron acción mutante? De ales de la iglesia, ¿no? Es como los tullidos exhibiendo su tullidez, o sea, no escondiéndola, sino colocándose como sujetos de deseo. Volvemos a lo de antes, a la posibilidad de expresar, de expresarse como gente rara, de manifestarse, de exhibirse como gente rara que no se adapta a los discursos que tratan de moderarlos, situarlos, tranquilizarlos, etc. Sí, tullido puede ser. Vamos a quedarnos con el término tullido para la gente que no camina. Está el a pesar de, ser tullido, ciego, sordo, down, etc. Sería a pesar de, y también está la otra que es el gracias a. El gracias a es una persona que, esto lo tienen en un libro contemporáneo que se llama Óyeme con los ojos, una persona sorda, un chico sordo, pinta estupendamente. Claro, porque como él se vuelca en el mundo de la imagen, como no tiene otra cosa mejor que hacer, digamos, como música no puede escuchar, ¿no? No puede conversar, entonces lo que puede hacer es observar el mundo. Entonces lo que hace es pintar, y pinta muy bien, mucho mejor de la media, gracias a que es sordo. Entonces el a pesar de, y el gracias a, por todos lados. O sea, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con la rareza? ¿Qué hacer con la anomalía? ¿Qué hacer con la diferencia? Lo que se ha dicho mucho en el socialismo, pero en muchos gobiernos, es que, bueno, todos somos diferentes. Entonces eso también es un mecanismo de normalización. Todos somos diferentes y eso hace que todos seamos iguales. Lo que pasa es que, claro, todos somos diferentes, pero hay cierta igualación que beneficia más a unos que a otros. Creemos en la vida, pero vale más la vida de los cigotos que la vida de mujeres que se van a un aborto clandestino. Digo, siempre la igualación y estas cosas de la buena conciencia van para un lado, no van para todos los lados. ¡Suscríbete al canal!